¡Buenos días, señoritas Stevenson! Son 7.695 y la raíz cuadrada es 87,7 y pico. Me ha parecido una película muy humana. Un poco alternativa. Un contraste de emociones. La real. Emotiva y excepcional. Solicitamos que le concedan la custodia total de la niña. ¡No! ¡No! Empatizas muchísimo con los personajes y a la vez es súper divertida porque con la niña te mueres de la risa. O sea, la niña es brutal. Me parece fascinante que una niña tan pequeña te pueda llegar tanto y hacer un papel tan impecable. Vas a meter a esa niña en un laboratorio para que debata sobre lógica matemática con un montón de rusos durante el resto de su vida. Se ve más su faceta de actor. No es tan la parte cómica, sino como una parte más humana. Le da un toque melancólico a su personaje que hace que la historia funcione. ¿Qué es lo que más te asusta? Me parece que yo fuera lista.